Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre las lagañas. Esta es una secreción de moco cristalino y mezclado con otras sustancias en las comisuras de los pálpados de los ojos. Que están en mi libro, Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, Otra Forma de Curar con Homeopatía, Próximo a Editarse. Y haga sus consultas por internet, online, desde la ciudad del país donde usted se encuentre y escríbame a mi correo, hcoral.homemail.com Y indíqueme el video que vio, para ubicarme con sus síntomas, para enviarle el protocolo o medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía, enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Kirpal de Cali o Guayaquil. Y sean nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y síganme por YouTube, a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando de enfermedades tratadas con onopatía por todo el mundo. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables. En Cali estamos en la carrera 12 en el barrio San Bosco, carrera 12 901 y el teléfono 89 60 66 3 y el mismo con el 5. El celular 3 15 55 95 6 3 2 y el teléfono de Guayaquil, Ecuador, el 2 88 21 30 y el celular 0 99 72 43 641. Y hablando de las lagañas, esta es una inflamación de la conjuntiva, el tejido fino y transparente que cubre el interior del pálpado y la parte blanca del ojo. Las lágrimas aparecen con comisuras en los pálparos al desprenderse y aunque también puede formar durante el día, mientras permanecemos con los ojos abiertos, el parpadeo permite que se elimine esta secreción mucosa. Además de otras sustancias como el polvo, células epiteliales, lágrimas, etc. La formación de grandes cantidades de corteza o presencia de pus en las lagañas, que podría ser el síntoma de que es un ojo seco. Y otras infecciones oculares más serias como la conjuntivitis o la queratitis. La película lagrimal es la primera capa de la visión de nuestros ojos. Si ésta se encuentra alterada, la visión se verá afectada y hará que se produzca una visión borrosa. De esta manera nosotros presentamos un pálpado constante para mejorarla. Y hay unos signos y síntomas de las lagañas que puede presentar enrojecimiento en los ojos, inflamación, picazón, irritación de los ojos, sensibilidad a la luz, molestia en los ojos, aparición de lagañas y ardor en los ojos. Para los queridos colegas que nos están escuchando en los diferentes 228 países del mundo que nos siguen, los medicamentos homeopáticos más utilizados para la lagaña son Y hay unas fórmulas o medicamentos complementarios que individualmente muchos pacientes podrían necesitarlas. Que sería la fórmula conjuntivitis K, la fórmula blefaritis K, la fórmula pérdida de la visión K, la fórmula queratitis kirpal, la fórmula infecciones bacterianas kirpal, la fórmula infecciones virales K, la fórmula puska, la fórmula ardores generales y la fórmula picazón general. Y los 21 antimiasmáticos kirpal, que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga su consulta online desde la ciudad del país donde usted se encuentre para enviarle los medicamentos homeopáticos a su casa. Comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral arroba holdmail punto co. Ahí me escribe, me apunta todos sus síntomas, me apunta todo lo que usted siente. Y me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga. Y si tiene algún diagnóstico de algún especialista muy importante para llevar a cabo su tratamiento. Y no olvide el liberador de células madre adultas. Al usted consumir las células madre, hace que su propia médula óxea libera millones de células madre. Ellas van a la sangre. Y la sangre las transporta a todos los rincones de su cuerpo, a su cerebro, a sus ojos, a todos sus órganos, a todas sus células. Está dándole vida y regenerándola y también embelleciendo la piel, dándole vida a todo el organismo. Y rejuveneciendo la piel de la cara. O sea que después de consumirlas por un buen tiempo, ha rejuvenecido la piel de la cara 10, 15, 20 años. Si las desea, nosotros las enviamos. Y si quiere afiliar, se lo afiliamos. La afiliación no cuesta nada, es gratis. A la afiliación no le damos un código. Y con ese código las puede adquirir en muchos países. Y hay unas causas de las lagañas que pueden ser por infección, por alergias, por proliferación de bacterias y uso de sustancias irritantes. Y hay unas pruebas y exámenes. Primero que todo, el examen físico por su médico. Él verá si le manda un examen de lámpara hendida, un análisis de muestra de lágrimas y examen de ojo general, entre otros. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero. El organón de Hahnemann, los policrestos, los semipolicrestos, el de terapia floral, el bademecum de la farmacopea homopática, el de terapia neural, el de quiropraxia, el de la importancia linfática en la salud, el de auriculoterapia, el de hiridodiagnosis, el de acupuntura china, el de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud. El de cómo es acervar los miasmas con homeopatía, muy importante para todos los médicos homeopatás. Y el de mi yo médico, mi yo diabético, tomo uno y tomo dos, donde trata más de 60 enfermedades graves en diabéticos. Y estando en el internet, usted pone Amazon.com, luego pone libros en español, y por último pone Hernando Coral Rosero. Ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo. Buen día. Gracias.